Desde la Concejalía de Fiestas Mayores se ha dado a conocer que ya está abierto el plazo y la convocatoria para presentación de candidaturas a nivel popular de marcheneros para encarnar a los Reyes Magos en la cabalgata de 2020. Ya saben que desde hace unos años, desde el Consistorio se brinda la posibilidad de que la figura de sus majestades de Oriente pueda ser encarnada por cualquier marchenero. Este plazo estará en vigor hasta el 7 de octubre. Los interesados deberán entregar las propuestas en sobrecerrado en la Secretaría Particular de Alcaldía.